Bueno, mi nombre es Delmiro Manuel Bustos, soy doctor en medicina, soy psiquiatra, he sido profesor en varias universidades, soy autor de muchos libros, muchos, no sé cuántos exactamente, porque son también colaboraciones en libros con colegas, y bueno, estoy, a pesar de mi edad, estoy enamorado de mi mujer, 68 años de casado, 69, y de la medicina, tal y como se la voy a tratar de describir. Bueno, la ternura es el centro neurálgico del ser humano. Yo lo represento en un bebito que nació, no respira, le dan una palmadita, y de alguna manera empieza a llorar, entra ahí en sus pulmoncitos, y empieza a la energía vital, es lo primero que entra y que hace a un ser humano lo que es. A partir de ahí, la ternura va a ser la energía más generosa para un ser humano, pero que puede ser mal usada por una cultura que aprecia muchísimo más la fuerza sin ternura, la fuerza sin ternura es maldad, puede ser la peor de las crueles maldades que estamos presenciando en el mundo. A partir de ahí, voy a tratar de transmitirles el proceso a partir del comienzo de la ternura. Y me gustaría invitarlos a que nos exploremos, nos miremos en nuestra alma, y que yo tengo una frase que me gusta decir, que solo un alma toca a otra alma. Todo lo que no esté impregnado por este centro neurálgico que les estoy diciendo, es información y no relación. Gracias. 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 Gracias.